El Tribunal Constitucional presentó la Gala por la Constitución en conmemoración del día en el que 31 dominicanos se reunieron en la Villa de San Cristóbal para aprobar la primera carta sustantiva de la naciente República Dominicana, cuya separación de Haití se produjo el 27 de febrero de 1844. Personalidades de Santiago y de otras provincias del Cibao asistieron a esta gala llenando la sala restauración del Gran Teatro del Cibao, donde el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, manifestó su regocijo por presentar algunas de las mejores expresiones del talento nacional dedicado a este 50 aniversario. Y es que más de 15 artistas en escena interpretaron canciones y poemas propios de la identidad dominicana.